Ramos Arispe en la historia moderna de México es pionera en la fabricación de medicamentos y fue el impulso de un grupo de personas encabezadas por el doctor José Polac la que hizo en el año de 1931 se construyera la empresa Laboratorios Parmacon que se dedicaba a la fabricación entre otros productos de la cefalina, medicamentos de múltiples usos desde dolor de cabeza hasta muelas pasando por una serie de dolencias y otros productos que hasta la fecha tienen vigencia como es el caso del Maxacon que es un poderoso purgante a base de sal de higuera y del inicio de esta empresa que tuvo un pequeño periodo de florecimiento apenas unos 10 años nos habla una de las personas cuyos antepasados fueron accionistas de esta empresa farmacéutica y el capital lo tenía doña Cuca María Refugio Gómez que fue la presidenta, primera accionista para la construcción del laboratorio y el papá de mi suegro, el papá de mi esposo de Sergio Ballesteros Farías, él fue el arquitecto y el tesorero de los laboratorios y se empezó a edificar el edificio. El edificio Parmacon es un símbolo emblemático de Ramos Arispe y cuya construcción duró varios años y algunas partes de sus materiales fueron traídas ex profeso de Europa, básicamente de Alemania, el edificio principal que era el área administrativa, incluso tiene ladrillos que tienen un sello muy particular, el de los laboratorios, además en su interior existen otras figuras según nos comenta la maestra Reze de Ballesteros. De aquí consta, en este álbum viene el significado del escudo que todavía existe, está plasmado en cada uno de los ladrillos que están en el edificio, ustedes lo pueden constatar por medio de una fotografía, viene este escudo y en cada ladrillo, ese ladrillo lo trajeron desde Alemania en unos contenedores y un azulejo blanco con el que están forradas las paredes internas, fue también traído de Alemania y unos cuadros hechos a fuego, con unas fotografías podría decirlo así, referentes a la medicina. Este bello edificio en la parte sureste de la Gran Manzana que ocupa, se construyó un edificio para condicionar un hotel, mismo que cuenta con una escalinata interior que permite el acceso a la planta alta por ambos lados de las instalaciones, en la parte superior del frente se plasmó en alto relieve, con policromía original, el símbolo de la medicina como evidencia de la vocación empresarial de ese tiempo. Pero ¿por qué terminó la efímera historia de los laboratorios Parmacon? nos explica la profesora Reze Ballesteros. Este laboratorio francamente no duró muchos años porque la ambición les ganó a los que cooperaban, aquí está el doctor Chávez, uno de los grandes cardiólogos conocidos a nivel nacional, que en México le tienen, sí, Ignacio Chávez, creo que hay calle con su nombre y dejó un precedente muy importante a nivel nacional de Pueblo México. Finalmente la profesora Reze Ballesteros hizo un llamado para que se haga un mantenimiento general del edificio que urgentemente lo requiere. Ahí están los laboratorios, un edificio histórico, pero que mucha gente no conoce sus raíces, su procedencia, su construcción y su valor. Actualmente Ramos Arispe es la capital mundial de la penicilina al estar instalado en el corazón de la cabecera municipal un gran laboratorio de KIFA, química y farmacia, que surte de este medicamento tanto para medicamentos de patente como similares y exclusivos de tiendas comerciales y farmacias del país. Una vez que concluyó su vida, los laboratorios fármaco por un tiempo quedaron abandonadas las instalaciones y en el año de 1951, hace 65 años, nació la fosforera del norte que maquilaba cerillos para la cerillera la central y que surtea de fósforos a todo el norte de la República, desde Ramos Arispe. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.